Miren, aquí anda el Chuet, hola Chuet, ¿cómo andas? Aquí andamos al cieno, miren, nada de que se va a mojar, no, aquí chingarle, ¿verdad? La lluvia y pues, y anda feliz, para la papa, porque pues se ocupa, miren, aquí andamos con la gente, no, la gente no, no se agüita de nada, hay que trabajar, miren, cómo viene la lluvia, miren nomás, aquí trabajando, ni que COVID, ni que nada. En este tiempo no es tiempo de lluvia, pero nos cayó, es tiempo de calor.